Adelante. Así es. Buenos días nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros en la propuesta matinal número uno desde San Francisco de Macorís. Cobertura total. Segundo día de este llamado a paralización de labores en esta demarcación de la provincia de Duarte y otros municipios también que la conforman como el caso de Pimentel, Villarriba y otras localidades, Las Guaranas también que se suman a esto. Y de igual manera, la provincia de Hermanas Mirabal con el municipio de Salcedo y sus demarcaciones. En estos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuertes Duarte en este municipio de San Francisco de Macorís. Como observan las imágenes, los vehículos se desplazan por esta intersección de San Francisco de Macorís. Es una intersección muy concurrida por aquí, Willy, porque es la entrada, ¿verdad?, a la ciudad por esta parte donde salen y entran todos los vehículos pesados. Esta es la vía que los vehículos de carga, que los vehículos de tránsito toman para tomar ya la salida a Santo Domingo. La Bienvenido Fuertes Duarte. Un tránsito, en comparación con el día de ayer, un poco más fluido. Hay que decir que en horas de la mañana, al igual así fue ayer también en horas de la mañana, el tránsito fluye, tránsito fluye. Es alrededor de las 10 y algo, cuando entonces ya merma mucho más. Las labores de limpieza de las calles continúa por parte del Ayuntamiento Municipal. Nos hemos quedado sorprendidos, señores. La ciudad ha lucido más limpia que en otros momentos cuando no hay huelga. La ciudad ha lucido muy limpia durante estos días porque el Ayuntamiento se ha activado y así debe de ser. Tal y como le decían, mírenlo ahí, por aquí es que se desplazan todos los vehículos pesados. Hay que decir que aunque se ve el flujo de estos vehículos, aunque se ve el flujo de estos vehículos en comparación con días normales, está más reducido, más reducido, claro está. Mucho más reducido, pero esta es la situación. Saludos, Tito, que la mañana de hoy así está el panorama aquí en San Francisco de Macorís y principalmente en esta calle. Bienvenido, Fuertes Duarte. Segundo día de movilizaciones. Movilizaciones que, bueno, se han visto también muy reducidas por parte de los manifestantes. Aunque en la zona norte, anoche se escucharon algunas detonaciones y muy tímida también lo que ha sido la quema de neumáticos porque hay un gran contingente policial apostado en cada una de las esquinas de este municipio de San Francisco de Macorís. Tropas mixtas permanecen apostadas en las esquinas. Tal es el caso, ahí vemos imágenes de los agentes de la Policía Nacional y también el desplazamiento de las tropas especiales conformadas por los agentes SWAT, por los linces, por los boinas gris. Y ha sido parte del dispositivo que ha montado, que ha estructurado el comando regional noreste de la policía según el general Natera Melenciano para garantizar la seguridad ciudadana durante estos días. Repito, estamos en vivo en estos momentos desde la calle Bienvenido Fuertes Duarte aquí en San Francisco de Macorís en esta cobertura total. Hemos observado cómo este contingente también desde tempranas horas se ha estado desplazando por esta vía y otras en este municipio de San Francisco de Macorís. Cobertura total, seguimiento a lo que está aconteciendo en esta localidad de la provincia de Duarte a propósito del llamado a huelga por 48 horas y que el Falpo ha ratificado que se cumplirá tal y como ellos así lo han planificado. Cobertura total desde San Francisco de Macorís para de mañana en cámara Ramón Hernández aquí Vladimir Paula retorno con ustedes. Y por su información y es verdad viste la ciudad está limpia nunca había visto a San Francisco tan limpio con el comentario que hizo la amable televidente respecto a Joel. Al Felabel. Al Felabel fue realmente y que Joel está dentro de la institución nos envía que la Federación de Estudiantes le llegan 50 mil pesos por semestre y eso no lo recibe Joel y le da a los estudiantes la oportunidad de que vayan al centro a investigar administración de que esos fondos se reciben en la institución a través de la institución pero no lo recibe Joel. Sería bueno que si Joel está viendo el programa pues que para modo de orientación que nos digan que se utiliza. saberlo que no es como lo dice que se hace con esos recursos y ayuda de materiales de debate pero que hasta 5 pesos porque son fondos públicos sería bueno pues que pase alguna revista como lo hacen muchas instituciones. Pero que la gente también tiene que informarse si por ejemplo alguien tiene una duda tiene que ir allá y solicitar esa documentación pero también es válido como respondió que la mande no se pierde nada primero hablamos de 500 mil pesos claro ustedes ni siquiera saben de lo que están hablando claro exactamente y ahora me doy cuenta que es posible que también quieran a uno le interese estar ahí creyendo que hay más o hablando por hablar creyendo que hay más o para dañar pero repito Joel tiene el derecho de estudiar las veces que quiera y los señales nadie se lo puede impedir claro ahora que haga un magíster si pero sabemos de dirigentes que han hecho varias carreras pero para quedarse esa es la norma como activistas en la universidad bueno pero es una estrategia válida es válida pero no es anista tú sabes que se usa Francis que esos conocimientos y esas informaciones esa formación intelectual que reciben de toda una vida no la aportan a la sociedad o sea no la redistribuyen porque se supone que tú te formas para algo se dura toda la vida bien y no mira una una información se usa para monográfico de estudiantes terminan sus carreras y está en una comunicación reiterada que hace Joel cada vez que llegan los fondos que la tengo aquí que ya la voy a enviar al whatsapp para que se lea muy bien eso es transparencia excelente muy bien Joel te creo no yo no le creo que tiene que demostrarse con documento yo no le creo yo no creo nada yo quiero ver los documentos de que cuando se le se para que te toman la pastilla bien